Es un orgullo haber nacido en la Tlalí de la serpiente emplumada que al anahuasí te metes con la señelista y te cargas la chingada sacamos tu corazón con cuchillo de oxiriana aquí te damos muerte a la mexicana tapando el batallón de puro cholo pelona relulú hay que agarrar las armas a la mexicana y pelear es el pueblo que más amas venme en pie de guerra, doy la vida por mi tierra suena la trompeta a la mexicana, suena la escopeta vivimos en el norte y el sur levantamos a Cansantillo somos un pueblo guerrero y de nadie nos dejamos huachichil del sarape a la mexicana listo para el ataque respeto a Zapata en el Melagua y Pano Cayo tiro barrio y represento Dolte Cayo unión del surras a Cholera a la mexicana huachichi y saltillera el Vistramatlayé y en todo México es la ley yo lo sureño grifo fumando mali nali a la mexicana guaino tomando mezcali órale mexicas de la piel morena que siga la cadena escuela de la yeca a la mexicana carnal el sur se respeta a la mexicana carnal viva le macizo para ser dos madres siempre ando bien pinche listo saquen el meslea y el tequila pa' brindar con nuestra tlali de saltillo pa' brindar huachichil saltillero a la mexicana firme y alivén chorero cholo del salto de agua representando Tolte Cayo de la Tlali de la Nahuatl saltillero al 100% a la mexicana el sarape con amo represento como el indio zapa peleamos por nuestra raza peleamos por Saltillo que es nuestra firme casa de sangre y de barro nosotros somos carnales a la mexicana firme sureños navuales acá celebramos la calaca el 2 de noviembre viva México cabrones grito a diario y el 15 de septiembre seguimos bien firmes en el fuego a la mexicana levantando su trase con mi abuevo con un chorero léxico aventamos veneno para México fecitlahuale listón a la mexicana dedicado pa' la estreja del grón tiraré la M hasta que el flora deje de latir 13-19 señuelista está a morir tiraré la M hasta que el flora deje de latir 13-19 señuelista está a morir señuelista está a morir carna mensaje familia 13-19 13-19-19 14-19-19 18-19 air-19 dm masks 22-19-19 14-19-19 14-19山 14-18 15-19 15-20 16-19 16-20 17-20 20-20 16-20